¡Suscríbete! No me abrigas en risa, cabrón, yo soy el Guasón Así que ¿por qué estás tan serio? Ah, claro, pero viene en la movida Tú serías el Guasón, pero del escuadrón suicida ¿Y saben que aquí yo soy atroz? Es el imperio, lo malo, pues lo estoy partiendo en dos Con este fin, lo partes el dos, mételo en el fin Ese Guasón, ese es cierto en sí Pero automático parece Carly Queen Hey hermano, mire por la terminación Porque tú que yo te veo no paga yo que la canción Porque te lo digo y yo le pongo el fin Este puto es el Guasón porque vive de Comodín Vive de Comodín Pero solamente yo le muestro el cabrón de Marvel King Los vienes de esa tanda Yo soy Sara Guasón, tengo el ritmo bajo mi marca Hablan de Comodín cada vez que yo compito Es hablar de cantas, hermanos del Gambito Y saben que lo destruyo Él me dice Carly Queen, punto Este pudim no es tuyo Si es difícil, no es miro, camarada El público es mío También esto a la grada La gente de Perú A la que esto a la grada El tuyo es el mar Es a los desesperados Ellos van a ser mejores Porque de ese hermano como legado y causó dolores Es que lo que pasa es que estamos los mejores Los de en Callao contra los de los Milaflores Los de los Milaflores Pero esa tanda no te gusta Hablan de los Milaflores De han competido a Panamá Para que pongas excusas Ya, me habla del mar este canalla De que sirve ser del mar si no demuestra sargalla Él es el mar quien te la grita El mar, Úrsula y la sirenita Si, si, si No es miro, cabrón El mar, Úrsula y la improvisación Me llamo, llame el mar Eso lo sé, cabrón Yo no soy Úrsula, soy el rey trito Tiempo Fuerte ese ruido Espectacular Fuerte ese ruido